Eduardo Yáñez tumbó de un cachetadón al reportero que le preguntó sobre su hijo Checa aquí la cachetada De ahí él se fue al hospital, pero el gordo y la flaca como que le dieron la razón a Eduardo Yáñez Ya no me fales al respeto No te fales en ningún momento Un poco de psicología, ya cuando tú ves que se enoja Eduardo Yáñez Ya parar ahí a lo mejor Pero ¿cuántos no reaccionan así, Lili? A lo mejor en años, cuando tengas un hijo, entenderás lo que le pasó a Eduardo Yáñez No, Lili, lo que él dice es que le está haciendo otro trabajo Yo creo que no tiene nada que ver Lili, te respeto y te quiero muchísimo Pero el tener un hijo, no tengo un hijo Pero el hecho de tener un hijo Yo le estaba preguntando una situación familiar general Y la que estuvo muy de acuerdo con el cachetadón Fue Alicia Machado Alicia Machado dijo que cómo le hubiera gustado darle esa cachetada A todos los que le preguntan que si el papá de su hija es narco Eduardo Yáñez después se disculpó en Twitter por agredir al reportero Sin embargo, Jorge Ramos reaccionó ante eso El director del noticiero de Univision Diciendo que no se justifica la violencia Y Yáñez, curioso, le dijo Claro, ya sé que ustedes, la prensa, son intocables Según el periódico Basta Yáñez va a pagar la cachetada en 200 mil dólares Música Música Gracias por ver el video.